Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Muchas gracias por venir, hoy estaremos haciendo la revisión del episodio número 1 del Secret Celebrity RuPaul's Drag Race. Algo que no pensé hacer, pero todos ustedes me han pedido tanto que lo haga que para complacerlos, pues entonces vamos a hacer estas revisiones, solo que voy a estar fuera de cámara. De todas maneras, sé que les va a gustar, traigo muchísimo que decir, así como también todo el drama que hubo a raíz del estreno de este episodio, el cual conocerán en el video. Pues ya comenzamos. Me parece que en esta oportunidad todos podemos estar de acuerdo de que el Secret Celebrity RuPaul's Drag Race no decepcionó en lo absoluto en su capítulo de estreno. Aunque probablemente la definición de la palabra celebridad acaba de extenderse, ya que estas personas no son necesariamente como lista A de Hollywood. De todas formas, son personas conocidas en algunos medios en los Estados Unidos de América y no es una cuestión solo de RuPaul's Drag Race. Es algo que sucede en todos estos tipos de realities, ya sea el gran hermano, o el bailando con las estrellas, o incluso hasta el cantante enmascarado. Nunca van a ser celebrities de clase A. Siempre van a ser personas de los medios, de cierta forma conocidas, pero que tampoco es como que figuran en lo más alto de popularidad y en los rankings de gente más influyente en el mundo de Hollywood. Sin embargo, lo que nadie podía predecir es que íbamos a quedar encantados con esta incorporación a la obra de la vieja Ruca. Las expectativas han quedado muy cumplidas. Es un buen momento que se pasa muy dulce, muy agradable y de bajo riesgo porque termina siendo un programa bastante cute. Con un poquitico de influencias, me atrevería yo a decir, del show The Drag U. Yo creo que la serie tomando a estas tres celebridades, pues la verdad es como que al momento de emparejarlos con las grandes estrellas que ha dejado, que ha creado el show, como en este caso, voz de Drag Queen, Monet Change y Trissi Matteo, pues entonces es cuando la imaginación comienza a volar y nos comenzamos a deleitar. Me encantó el desafío de cambio de imagen. Es de verdad espectacular el trabajo que se realizó y también me gustó mucho como esta especie de pageant que tuvo el capítulo. Los tres aspirantes se tuvieron que someter a un mini desafío para transformarse en el drag más rápido posible utilizando un carrito y pasando por las distintas estaciones. Lo hallé súper cómico, me pareció el típico momento de la fiesta entre amigos cuando todo el mundo ya está súper borracho y ha perdido la cabeza y le da por empezar a vestirse y agarrar y a ponerse hasta un par de naranjas como tetas. O sea, de verdad que fue muy cómico este momento. También contamos de un desafío principal que en este episodio fue el Smash Game y también tuvimos un Runway que en esta oportunidad fue haciendo honor a los icónicos de RuPaul y un lip-sync en este caso que fue hecho por los tres participantes. Fue un lip-sync en estilo de trío. Lo que más promete de esta nueva propuesta de Drag Race es que cada episodio va a ser un mini concurso independiente por lo que hay una historia satisfactoria y vamos a tener cosas diferentes en cada entrega. Y si a eso le sumamos el elemento benéfico, el hecho de que cada persona pues va a poder estar dando dinero para una causa benéfica que está apoyando y no solo el que gane que se va a llevar 30 mil dólares sino también hasta los que entre comillas pierdan van a estar arrebatándose 10 mil dólares cada uno para las fundaciones que están representando. Un gran plus que también vi en el show fue todo esto con el elemento del secreto. Me gustó mucho cuando no se veía la cara de los participantes y estaban Monet, Trissy y Bob the Drag Queen haciendo muchos chistes sobre quiénes eran las personas que estaban aún por descubrir su identidad. Fue de verdad súper chistoso porque nombraron a cualquier persona que se pudieron haber imaginado menos a los que realmente eran. Eso de verdad fue algo muy inteligente y muy shady y juguetón por parte del show. Y ahora pues vamos a analizar a los chicos individualmente. En el caso de Jermaine Fowler que decidió llamarse Miss Mimi Tetera de verdad que me dio mucho sentimiento el caso de este humorista sobre todo cuando en Drag al verse en el espejo se puso muy sentimental porque la figura que tomó era algo que le daba mucha resemblanza a su recién madre fallecida. Y fue creo uno de los momentos más tiernos de la noche. Él llegó como el chico me atrevería a decir yo quizás como que menos preparado al menos con lo que es el tema de la experiencia. De todas formas si perdió en el mini reto de ponerse en Drag lo más pronto posible nos supo sorprender con la boca cuadrada en su personaje de Kevin Har haciendo una variante femenina del súper famoso humorista Kevin Har y la verdad que este personaje fue pues mi amor un A+. Él lo dejó todo. Fue de verdad algo espectacular. La voz, los gestos, todo súper acertado. El contenido variando muchísimo desde el absurdo hasta las bromas. En fin, de verdad que incluso pasando por esta historia de homofobia en el que Kevin Har se había inmiscuido no hace tanto tiempo atrás. El Smash Game fue el momento más icónico para este chico en el episodio porque en el runway sí se le notó un poquito más ya pues como que la falta de tablas la falta de seguridad y en el caso del lip-sync también se quedó debiendo demasiado pero de todas formas fue espectacular su participación y aunque no ganó de todas formas sí logró llevarse $10,000 para la fundación que estaba representando. En el caso de Nico Tortorella que decidió llamarse Olivet Is You de verdad que fue espectacular. Él llegó muy queer llegó muy marica llegó bien pasiva bien power bottom a la serie en todo el episodio estuvo súper 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 amanerado algo que me gustó aunque muchas personas lo encontraron como que quizás un poquitico too much en el caso del mini challenge lo hizo muy bien y en el caso de el Smash Game me súper sorprendió porque hizo a la gran Lucille Ball y lo hizo espectacularmente bien. El manerismo la manera en la que hablaba nunca se salió del personaje de Lucille era como si Lucille hubiera regresado a la vida no fue mejor por ejemplo que el humorista pero sin embargo si lo hizo muy bien para el runway su maquillaje fue espectacular y el look de el vestido del videoclip de Supermodel de RuPaul fue de verdad icónico. En el lip sync también lo hizo decente pero de todas maneras creo que también se dejó apagar un poquito por quien finalmente ganaría que es al que vamos a empezar a analizar a continuación que es nada más y nada menos que Jordan Connor. Les recuerdo que Nico pues también se llevó 10 mil dólares de donación y era para el centro de las leyes de los transgéneros. Como pudimos ver Baby Kings LaRuse que fue el personaje que decidió crear Jordan Connor pues hizo también muy bien en el mini desafío en el caso del Snatch Game le quedó bien no fue digamos que el gran momento de la noche para él creo que de los tres personajes fue el que más se quedó debiendo pero de todas formas haciendo a Chrissy Teigen no le quedó tan mal pero una vez más repito creo que si había algo que estaba faltando de todas maneras en el runway mi amor lo entregó todo con el épico traje que entregó RuPaul en los premios de la VH1 en el año 1995 y lo que más me gustó obviamente fue en el momento del lip sync porque si siento de que le quedó muy bien al punto de que apagó totalmente a sus coestrellas que estaban luchando los 30 mil dólares obviamente pues fue él para el centro de fibrosis cística en Canadá quien se llevó los 30 mil dólares y me parece que en general fue muy buen episodio y no puedo esperar a que llegue el próximo viernes para entonces disfrutar de el segundo y ahora pues habiendo hecho esta pequeña revisión vamos a conocer todo el drama en el que se ha visto inmiscuido el capítulo y el drama no se hacía esperar lo que más duele es que no vieron ni siquiera del público de los haters de los fans sino dentro de nuestra propia comunidad de nuestras propias queens de nuestra propia gente la primera que lanzó la piedra fue aquaria quien se preguntaba en su cuenta oficial de twitter entonces las drag queens tres punticos suspendidos son las celebridades como tirándole shay al show en el sentido de que los artistas invitados no eran gente famosa o conocida de todas maneras después ella aclaró de que por si acaso todo esto era una broma que ella sencillamente estaba jugando pero jugando o no lo dijo y es lo que importa y esto desató una guerra entre tanto fans como otras queens que se vieron inmiscuidas porque no solo fue acuaria la que le lanzó mucho shay al celebrity drag race la única que yo recuerdo haber visto defendiendo a todo mundo fue trinity de talk quien tuvo mucho que decir en su cuenta de twitter su primera respuesta fue celebridad de rupo drag race fue muy divertido y la mejor parte es que fue por una buena causa según cuando caía el hate en cuentas tanto de ella como de otras dragas ella seguía comentando si no quieren mirar pueden apagarlo pero prefieren quejarse en twitter sobre el contenido creado por otros que al final terminan viendo a todos les encanta odiar esta mierda un montón de enemigos pero adivina que todavía estás mirando pero lo que más ha despertado la controversia es que también descubrimos que el maquillaje de las tres celebridades no fue hecho por Bob Monet o Trixie sino llevaron a otras queens a las cuales lamentablemente no le dieron tiempo de pantalla a Jordan lo maquilló Leila McQueen en el caso de Nico Tortorella fue maquillado por la talentosísima Chanel y Mayhem Miller fue la encargada de hacer la cara de Jermaine Fowler lo que más duele es de que las chicas si habían grabado pequeños segmentos dentro del episodio y ellas no se explican por qué razón la producción decidió no sacarlas en pantalla Mayhem Miller no ha declarado abiertamente estar molesta con la situación Leila McQueen ni siquiera se ha pronunciado pero sin embargo Trissie Mattel salió a defenderla diciendo en su Twitter de que si bien ella ayudó un poco en la imagen de Jordan Leila fue quien hizo básicamente todo el trabajo la que si abiertamente ha criticado toda esta situación ha sido Chanel que en su cuenta de Instagram compartió con todos la noticia de que ella era quien había hecho la cara de Nico obviamente todos nos imaginamos de que alguien muy bueno con bastantes habilidades y destrezas estaba detrás del maquillaje porque era sencillamente épico espectacular era una obra de arte a Chanel lo que más le molesta es de que no las hayan sacado a ellas que las hayan dejado totalmente detrás de cámaras como si no significaran nada ella dice que es muy absurdo como Drag Race sigue dando plataforma a las queens más populares queridas y conocidas que obviamente esto les va a ayudar a crecer aún más pero sin embargo a las que tienen menos visibilidad pues las apagan y las dejan a las sombras como si fueran unos fantasmas ella de verdad que está muy dolida por el hecho de que la producción la sacara totalmente y solo apareciera como un nombre más en los créditos finales del programa con toda esta noticia las personas han quedado con la boca cuadrada porque nadie imaginó de que esto había sucedido de esa manera ya que todos creían que los maquillajes para el runway habían sido ejecutados por las mentoras que estaban en cámara apoyando a las celebridades para el final del día percatarnos de que jamás fue así si no fueron otras queens a las cuales ni siquiera se les hizo un agradecimiento público las que tuvieron que encargarse de correr con el maquillaje de los competidores déjame saber tú qué piensas en los comentarios este es básicamente todo el drama de lo que ha estado sucediendo a raíz del estreno del Celebrity Drag Race déjame saber tú qué piensas del episodio si estás de acuerdo conmigo en qué difieres te recuerdo que acá en la caja de descripción estaré dejando el link de nuestro Discord también de mi canal de Twitch y del grupo del Facebook Los Lecleros donde subimos y transmitimos los episodios cada semana todos los viernes en vivo también estaré dejando el link de mi tienda online Anika Leclerosupplies y también para todos ustedes estará el link de todas mis redes sociales de mi podcast en privado con Anika que está disponible en todas las plataformas de audio como Spotify Apple y Anchor muchas gracias chicos por pasar y nos vemos muy pronto chao chau Gracias.